¡Eleva el cielo de hoy! Vamos a ver qué nos dice el Evangelio hoy, queridos hermanos, un Evangelio lleno de poder, nada menos que cuando celebramos la fiesta de todos los fieles difuntos, porque es la resurrección y la vida, y nos dice el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a Betania y Lázaro, llevaba ya cuatro días en el sepulcro, Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Bueno, apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó con Marta. Señor, Marta le dice, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor, sí, Señor, yo creo esto, yo sé que tú eres el Mesías. Ese Mesías que tiene de importante en nuestra historia la salvación, mucho, porque nos viene a traer la vida, en la resurrección, nos viene a dar las buenas nuevas, viene a dar una serie de milagros, en la esperanza. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es Jesús. ¿Qué hay después de la muerte? Pues después de la muerte vemos nosotros que hay un cielo, que hay una vida verdadera, una vida eterna. La verdadera vida está allí. Por eso Jesús nos dice, yo soy la vida y la resurrección. Mire qué interesante, mis queridos hermanos, hoy es un día para glorificarnos y para recordar a nuestros seres queridos. Mándame, mándame los nombres de tus seres queridos, porque hoy en todas las misas estaremos ofreciendo la Eucaristía por tus seres queridos que ahora gozan de la paz de Cristo. Recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria, abramos camino, subamos escaleras para llegar al cielo con buenas obras. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Hoy es un día espectacular, es un día lindo, no es un día de tristeza, es un día para alegrarnos con esos seres queridos que Dios tiene a su lado. Bendiciones. Bendiciones.